Tenemos la firme convicción que este 27 de mayo se va a cambiar la historia de Colombia. Estamos en un momento histórico definitivo en que o somos capaces de garantizar ganar en la primera vuelta o pasar a la segunda vuelta o nos devolvemos trágicamente a situaciones de violencia, de exclusión, de saqueo en nuestro país. Llegó la hora de elegir a un hombre del pueblo, a los representantes del pueblo, a las voces de nuestro pueblo excluidos y segregados. La Colombia humana es un proyecto de inclusión, es un proyecto que pone al centro la lucha contra la desigualdad, es la que origina la violencia y la tragedia de este país. Llegó la hora de construir una era de paz, no tenemos otra posibilidad que enamorar y conquistar los corazones de Colombia para que ese pueblo, sin colores como lo ha dicho Leonidas, sin que nos dividan los colores, salga masivamente a recuperar la esperanza, a construir la soberanía y a garantizar la libertad con la que soñaron y dieron la vida nuestros comuneros y comuneras. Gracias.